Por ahora, en tiempos de pandemia, la iglesia es virtual. Por eso acompáñanos en Fraterlive.com, transmitiendo en vivo a cuatro destinos online. Te esperamos todos los sábados y miércoles a las 8 de la noche en Frater.tv, en Facebook y Twitter como La Frater y en YouTube como La Frater TV. Cuéntale a tus amigos y utiliza el hashtag Fraterlive. ¡Mucha información! Encuéntrala de nuevo en Fraterlive.com ¡Gracias!